¿Cómo? ¿Cómo va bien? ¿Cómo te trates? ¿Cómo te trates? Llega. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Tú tan pedido? ¡Mórrate! ¡Más que le cumple ahí la gente! ¡Más que le cumple ahí los saludos! ¡Más que le cumple ahí los saludos! ¿No te lo dijo? No me lo dije. A ver. ¿En qué tonalidad te convirti? La de siempre. ¡Ah! Esa foto. Yo la sé tocar como acá. Muy importante. Obvio. Ahora sí puedo ver. Esa la conozco. Toca. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.